Hola a todos, ¿cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video. Así es, un video que de hecho subí hace como 5 años por primera vez, por única vez. El video de mi colección completa eran tal vez en ese momento como 70, 80 cubos. Creo que hoy en día son muchos más como podrán ver. Y de hecho estos no son todos, hay un cuarto más donde hay unos cuantos cubos más. Entonces chicos y chicas, pues para que este video no dure 7 horas, vamos a comenzar. Empezamos primero con estos cubos. Aquí está un maletín de moyu, algunos de esta colección son nuevos, algunos son ya más viejos. En este maletín están, es el paquete de moyu de 4 cubos, 2, 3, 4 y 5. Y este es de 4 cubos, pero más que nada es Cube, Dynamics, Megaminx y Square One. Creo que son esos, entonces son todas las categorías oficiales. Este de aquí, ignoremoslo, no es un cubo, pero es como un regalo de disco, ahorita se los muestro. Bajando aquí está la maleta, el maletín del Cube Robot, moyu Cube Robot. El robot de moyu que de hecho es más reciente, mucho más reciente que el robot de Gun. Sigamos aquí chicos y chicas, en este maletín. Es un maletín más grande que ha sacado moyu hasta ahora, que tiene timer, mat, cubos, instructivo. Tiene un buen de cosas, vemos aquí el Rubik's Cubic, que es un juego de mesa. Aquí están viendo un video de cómo se ve. El mirror, este que se me fue el nombre. Un timer aquí atrás. Monster Go clásico, que he hecho aquí iría un Monster Go, pero es un Kijisail clásico. Y atrás, un Pyraminx del Museo de Loop. Este Pyraminx del Museo de Loop es un poquito viejito. Nunca lo voy a abrir posiblemente, porque es como muy especial. Es como un recuerdo más que nada. Pero, pues no sé por qué lo puse allá atrás, escondido de todo. Pero bueno, este se llama Black Box o algo así. La primera versión es diferente, es uno de los puzzles más complicados, en mi opinión. Pero, bueno, el de abajo también me gusta. Creo que es el Master Skew. Mirror Symmetry, que es un poquito diferente al Mirror. Tal vez no se distinga la diferencia, pero es diferente. Rubik's, no sé cómo se llama, pero este prendía, ya no prende. Y Mirror Siames, uno de los Mirror que más me gusta y de mis favoritos de toda la colección. Aquí a la derecha, el libro de Rubik's. Atrás está el GAN Robot, que ahorita te los muestro. Aquí enfrente está Llavelito de GAN. Kilominx, creo que se llama este Kilominx. Aquí, de hecho, el GAN Robot está en esta parte. En esta parte está el GAN Robot. Todavía no he puesto ningún cubo. La verdad es que el Mojo Robot, siento que es un poco... Tiene unas cuantas mejoras, pero ahorita lo mostramos. Tenemos este aquí, el Landland, que la verdad no sé cómo se llama ni cómo se arme. Pero es nuevecito. La placa YouTube, que ese no cuenta como cubo. El Pyramid Crystal, que nunca supe por qué Pyramid y no Megamind Crystal, pero bueno. Master Morphix, un clásico. Master Pyramid, creo que se llama, o Pyramid de cuatro capas. 15x15, una de las adquisiciones más recientes. Un hermoso cubo. Y Monster Go. Digo, el GoCube, ¿verdad? GoCube, por favor, no me demandes. Me equivoqué. Yendo más abajo, abajo de esos cubos, están ya más amontonados, como pueden darse cuenta. Este es un Magic, que de hecho lo encontré en un Tianguis. Y de hecho, como pueden darse cuenta, es de la marca de Ansheng. O sea, es de colección, pero lo encontré en un Tianguis y en internet nunca lo encontré. Lo que me hace creer, o que es muy valioso para una colección, o que es completamente fake. Espero que sea lo primero, ¿no? Aquí vemos atrás, bueno, aquí vemos el GoCube clásico. Square One Mirror. 4x4, creo que... Shen Shou, pero con stickers modificadas. Aquí atrás, vamos a ver rápidamente. Tornado V3, UbiCobret. Creo que es el UbiCobret o el clásico V3. RS3M clásico. Pyramids Mirror, creo que se llama. No se llama Pyramids Mirror, pero es similar a un Pyramids, aunque no es igual. Gan 14 MacLev en la cajita de la primera edición, por así decirlo. La cajita como de... ¿Qué palabra es? La cajita de prototipo, exactamente. Este, bueno, es que apenas llegó, pero este sí más o menos. Es muy sencillo, es muy sencillo de armar. Aquí atrás, aquí abajo, está el Rubik's Connected, que de hecho es un cubo muy bonito. Lo único que no me gusta mucho es que los stickers acaban... Se desgastan demasiado rápido. Aquí más adelante está el prototipo del Ganastro Titanium. Uno de los prototipos, pero este, la verdad es que los escultores ya no los pude contactar nunca, pero por ahí debe estar su contacto en algún lugar de internet. Ya los iremos a... Ya los encontraremos. Abajo está el primer Gan magnético, creo que es. No sé si sea el Gan UM o un Gan de esa línea, Gan 356 de los primeritos, pero es un Gan viejito. Aquí Rubik's Revolution, un juego que aprendía. Era muy divertido, pero no tenía que ver con armar cubos. El Mirror de Gan. Atrás está el Clock de Kiji. Y abajo el Dayan Teng Yun B2, creo que se llama. Aquí enfrente, este me gusta mucho porque es un 4x4 de Mefferts. Es la marca, pues ya un clásico, pero este es como de colección, me gusta mucho. Y aquí una modificación. Varios cubos en un solo cubo. Aquí atrás, Pentacle Cube, que muchos dicen que con este invoque está el demonio, pero pues no lo sé. El Juke 5x4. Atrás está el 3x3 metálico, que aquí están viendo un video de cómo se ve. Ese ya lo había mostrado en algún video, en el Mega Unboxing, que dejo justo aquí arriba. Denle click, si no, nunca me voy a recuperar de ese video. Aquí está el cubo dado, que yo le puse cubo dominó, pero es el cubo dado realmente. Y en un video dije cubo dominó, pero es el cubo dado. Es Cube Waylong, el mejor Cube en mi opinión actualmente. Y aquí hay unos cuantos pozos que no cuentan como twisty pozos, como estos que se mueven, pero es un pozo de madera a fin de cuentas. Tienes que abrir la caja, digamos que lo vas abriendo. Y estos me gustan mucho porque de repente no lo puedes abrir así, pero si lo volteas, si das un golpe o algo por el estilo, se abre. Entonces tienes que saber bien como el orden, la fuerza con la que lo golpeas y se abre. Incluso puedes usarlo como una tipo caja fuerte, aunque obviamente también la puedes azotar y romper, pero no es el chiste. Este es un spinner de hace unos años. Y atrás vemos, bueno aquí solamente hay algunos, pero son los clásicos Rubik's Snake, pero ahora de mojo. Que bueno, hay como cinco diferentes, unos muy pequeños, unos muy grandes. Aquí a la izquierda, otro pozo de madera que funciona igual. Lo vas moviendo de cierta manera, lo golpeas un poco tal vez, lo orientas de diferente forma y se abre. Y aquí un cuarzo. 3x3 robot, este creo que es el Super Waylong, pero dentro de la carcasa de robot, que bueno, me gusta mucho y creo que luce muy bien aquí en el setup. Siguiente parte del mueble, aquí podemos ver Examinx. Este se llama Examinx Barrel. El Examinx es un cubo que es justamente el que están viendo en este momento y este es hecho barril. Es una modificación que me regaló un modificador de aquí de México. Y este, ya vieron aquí chicos y chicas, muchos de estos cubos o al menos una buena cantidad son por parte de P-Cube, entre ellos este. Código JScuber en P-Cube para un 40% de descuento. Si ustedes tienen la oportunidad de usar mi código, esperen en algún momento el cubo JS. Pero bueno, continuemos. Aquí atrás, bueno, el cubo plátano está... Bueno, este de hecho es, hay que mencionarlo, es un siamés de 5 cubos. No tengo idea de cómo se arma, es extremadamente difícil. Ya con 3 es complicado, con 2 es muy fácil, pero 3 o más imposible. La verdad, ni siquiera me he atrevido a revolverlo. El cubo plátano, el cubo banana. Abajo está otro Tornado B3. Y aquí abajo, de hecho hay más cubos que son de Kiji. Y estos dos, es para que la gente aprenda a armar una capa, o para que aprenda a armar la cruz. Pero hay más versiones, hay como 6 en total. 10x10 de Kiji. Y aquí arriba está... Se me fue el nombre, es el Pyramid 5x5. Y aquí atrás, el Kimen, que es otro cubo de Kiji, pero es el Kimen más nuevo. Creo que es el... ahí dice B2, ¿no? El Kimen B1 es un clásico, al igual que el Kiji Sail, al igual que el Kiji Warrior. Aquí a la izquierda podemos ver más cubos. Aquí está Kiji M Pro. Kiji M Pro. Kiji M Pro. Kiji M Pro. La verdad es que faltan algunos cuantos Kiji M Pro, pero por el momento creo que está bien. ¿Tú qué opinas, César? Unos 10 más, no le vendrían más. De hecho hay más Kiji M Pro, mira. Kiji M Pro, pero es 4x4. 2x2. Y otros 2x2. Esto los mandó Kiji, pronto videíto. Aquí este cubo me gusta porque es un Yejota, de la marca Yejota, pero es para personas con ceguera. O también pues para colección, obviamente. Pero tiene diferentes texturas, entonces aquí es liso, aquí es circular, aquí es como con puntitos. Y se puede armar, pues sin necesidad de... de ver. Este me encanta, me gusta mucho, pero nunca lo he armado. Me gusta demasiado cómo se ve y creo que por eso lo puse aquí en la colección en esta parte, porque se ve muy bello. Y aquí este es el 8x8 de Dian Sheng, que me gusta mucho porque Dian Sheng empezó a hacer cubos grandes, pero imantados. Pero no 5x5, 6x7, sino 8x8, 9x9, 12x12. Y ahora está lanzando 8x8, 9x9 con núcleo magnético. Esos todavía no los tenemos por algún día. Y por último aquí atrás, de mis favoritos que no son cubos, pero son de marca de cubos. Kiji, este es de Kiji y este también. Aquí están viendo un video más o menos de cómo funciona. Aquí te dicen en esta pantallita cómo debes poner las piezas. Y en los espacios que falten, pones el resto de piezas. Entonces tienes que rellenar lo demás con las piezas faltantes. Me gusta mucho. Falta este último, que es el GAN RS, creo que es el 2. Aquí está. Sí, GAN RS 2. También hice video sobre este cubo. Muy bueno, calidad-precio y creo que de los mejores de GAN económicos. Y ahora sí, chicos y chicas, vamos a una de las partes favoritas para muchos, que son tal vez cubos metálicos, cubos más recientes, el letrero. Bueno, empezamos con el letrero. Este letrero lo compré hace tiempo, para el setup anterior, pero le puse una tela porque en cámara se ve extremadamente brillante. Muy fuerte la luz, pero no se le puede controlar eso. Entonces tuve que improvisar. No me gusta cómo se ve en persona con esto, pero en cámara se ve muy bien. Pyramix Metálico. Abajo está el Super RS 3M. Y de hecho hay tres en total, estos tres. Son tres cubos RS 3M. Que bueno, Moyu fue muy polémico por eso, justamente porque justo lanzó su cubo principal, que es el WR-MV9, y lanzó estos a la vez. Pero estos siendo facheros, siendo cubos RS 3M, eran más caros que el cubo principal. Entonces fue como los facheros ya no eran facheros económicos, ya eran mucho más caros, pero bueno, igual es un gran cubo. Y la más reciente adquisición, WR-MV9 con 100 imanes. En vez de que tenga 88 imanes, tiene 12 más en el núcleo. Entonces es un poquito más estable. Arriba podemos ver Cyclone Boys Magnético, también otro WR-MV9, pero justamente la versión anterior, la Volcore Ubicovered. También vemos ahí el Moretry 3x3, la versión 2 creo, y abajo otro Moretry, pero la versión 3 o 4, porque hay cuatro versiones. Ahí en medio vemos algunos pozos metálicos. Estos me gustan porque se dividen en varias piezas, y tienes que formar esa figura, lo cual es complicado. No son cubos como los que solemos ver aquí en el canal, pero están interesantes. A la izquierda... ¿Al ratito me prestas uno de esos? Sí. A la izquierda vemos el Valk Limited Edition, por eso dice LE. Este cubo lo mandó aquí ya hace algunos años. Fue para el primer equipo de patrocinados, y bueno, ahí tiene la firma de algunos cuberos. Y abajo vemos el Gigaminx, uno de mis pozos también favoritos. Es de Dian Sheng, y es un Gigaminx, no un Gigaminx normal, sino un Gigaminx con imanes. Gran Gigaminx, la verdad Dian Sheng se rifó. Vemos ahora los cubos metálicos. Está el azul, plateado, el guinda, el rosa, que se ve más como naranja de repente, y el verde. Está el dorado también, pero está justo aquí en esta parte de arriba. Y vemos aquí el cubo LED. Este cubo LED prende de varios colores. Este me gusta mucho porque lo compré hace algunos años, pero lo podías mandar a hacer. Esa tienda ya no existe por lo que he buscado. Tú mandabas una figura, podías mandarla y te la hacían, pero pues ya no se puede, entonces tengo que cuidar mucho esto. Y bueno, esta es la luz que más me gusta, la rosa. Vemos aquí el uno por uno, y vean esto. El 3x3 más pequeño del mundo, este creí que lo había perdido, pero por suerte no. Yéndonos a la derecha, vemos aquí algunos cubos. No puedo mover mucho porque siento que se van a caer, pero se alcanzan a ver todos. MS Cube, otro MS Cube. No sé cuál es la diferencia realmente, pero son diferentes. Aquí abajo hay un Tornado B3, el UbiCobret, es la versión más actual, por así decirlo. La cuarta versión realmente, que es como la anterior, pero martizado. Aquí vemos YS3M UbiCobret, un Yuxin clásico, pero me gusta mucho porque son tiles, no son stickers, sino que es el plastiquito de color. Este cubo es un YS3M, pero firmado por Yuxin Du, el ex récord mundial de 3x3, antes de Max Park. Aquí hay un cubo también del Museo del Loop, de la Mona Lisa, pero está revuelto, pero aquí se alcanza a distinguir la Mona Lisa. Cubo de Lego, GAN 11M Pro, que aquí está en su cajita el cubo. Otro YS3M, este cubo es un GAN, pero con modificaciones, de hecho, nunca estaré tranquilo de que aquí hay roce y aquí hay rojo, pero bueno. Y Funko de Cubo Rubik, un clásico de clásicos, de mis favoritos de la colección. Creo que es de los que más me han gustado últimamente y de hecho hay un video también de este cubo. Y arriba Rubik's Symposium, uno de mis favoritos también, porque aunque cueste un poco de trabajo armarlo, la verdad es que se ve increíble. Yendo atrás, esta caja es la del Pyramid 5x5, aquí atrás está el VALT 5, en su cajita, y aquí abajo están dos cubos grandes, que son el Mei Long, uno de Moyu de 9 centímetros, y el Kimen Plus de Kiji. Moyu y Kiji, ambos de 9 centímetros, los lanzaron a la vez, entonces son como buena competencia. RS3MB5, lanzaron 5 cajas diferentes, aquí hay una, aquí hay otra, otra, pero son 5 en total, son prácticamente muy similares. Megaminx, Dayan Magnético, Thunderclap B3, de los primeros cubos imantados en masa, esa la verdad... Esa la verdad me gusta mucho. En su momento fue de los mejores, calidad-precio, hoy en día hay mejores a ese precio, a 10 dólares, 8 dólares, con imanes. Ese es el Gun iCurry, pero la primera cajita, Gun 13 Maglev, un clásico de clásicos, que a mucha gente le encantó, y mucha gente lo odió. Aquí otro Moyu WR-MV9, pero la versión anterior, a la Ubicovered, a la Volcore, la Maglev. Gun 13 Maglev FX, que es como el 13 normal, pero con un poquito menos de imanes, menos ajustes, y como 10 dólares menos de diferencia. 4x4 Cyclone Voice Metallica, Megaminx Yuhu, que es el que usa Leandro Martín, el mejor actualmente en Megaminx de todo el mundo. Aquí este es el Moyu Weylong, WR, Wonshyn, Wodong, Dion, Aguanyango. Exactamente ese de tus favoritos, ¿no, güey? Es mi main. Tornado B2, un clásico de clásicos, el Wies Light, uno de mis favoritos, que no son cubos, pero que son de la colección. Este es por parte de Gun. Yéndonos aquí abajo, chicos y chicas, abajo del Funko y estos cubos, que ya desacomodamos un poco aquí, está la bola 8. No, esta bola la verdad me gusta mucho, porque nos ha acompañado por muchos videos, muchos streams. La prendes, la apagas, le aumentas, le subes. ¿De qué va a querer, damita? Aquí está, los cubos de madera, estos me los dieron en un torneo hace tiempo, pero fueron como un premio, me gustan mucho, y creo que revueltos se ven muy bien. Aquí están acomodaditos. Aquí atrás, esto ignórenlo, esto ahorita les digo de qué es, es de, bueno, es de justamente esto de arriba, pero ahorita vamos con las repisas, que ya es de lo último. Aquí atrás podemos ver que está el cubo TNT. Este me gusta mucho, porque es como un cubo que viene completamente desarmado, y lo vas armando pieza por pieza. Siguiente cubo, este es 5 cubos en uno. Esta caja es de las más bellas, Rubik's clásico, un clásico de clásicos, ah no, es el Rubik's Speed. Este Rubik's lo puedes ajustar, se mueve un poquito más rápido que el original, pero igual siento que no es tan tan rápido, me gusta por alguna razón más el original, como que gira mejor, se traba menos. Siguiente, Diancheng 2x2 Solar, este no lo he probado mucho, pero pronto un videito. YS3M, este igual a los de arriba, pero este creo que es el Maglev, es el Maglev, la segunda versión de 3 o de 4, creo que en total hay, 2x2x3 de Kiji, este 2x2x3 está aquí oculto, pero es un clásico de clásicos también. Siguiente caja, otro RS3BB5, donde también viene el robotsito y viene un cubo, Kiji Black Mamba, que mucha gente cuando se compró el Tornado B3, los primeros días del Tornado B3, se les rompía el núcleo, se rompía el núcleo, a algunas personas se les rompió, y compraban el Black Mamba, que es más económico, y usaban su núcleo en las piezas del Tornado y ya se podía como reemplazar, pero pues hoy en día el Tornado ya está arreglado. Aquí abajo, vean esto, 6 Dayangu Honk Pro, existen 3 tamaños diferentes, 56 milímetros, Magnética y Maglev, Magnética y Maglev, o sea, son 6 versiones diferentes, pero de acuerdo al tamaño que tú prefieras, yo creo que me voy por la Maglev de 55 milímetros, y vean ahora esto, chicos y chicas, este me gusta mucho, estos llegaron justo cuando me mudé aquí, entonces por eso no los he podido abrir, pero está este, y está también este, que son como pétalos de flor, como pueden darse cuenta es muy bonito, muy bello, creo que entre esos dos me gusta más un poquito este. Aquí está el Clock, mi primer Clock de la historia, que fue también de los primeros que se vendió en masa, un Clock la verdad muy, pues para hoy en día es un poquito malo, pero en su momento fue, pues el único que había, entonces era como el mejor, la gente hacía modificaciones y todo, pero bueno, sé que muchos odian Clock, entonces vamos a lo siguiente, 21 por 21 de Moyu, este cubo me lo revolvió mi ahora ex, en un video corto que subí, la reté a armar una cara del cubo, y si lo hacía en cierto tiempo, revolvía mi cubo, la verdad este cubo me había tomado 13 horas de resolver, al final pues terminamos, siguiente, este pin de Discord, esto no vale como cubo, pero se ve bonito aquí, y este parche también, este parche de cubo se ve bonito ahí, 3x3 Cyclone Boys, edición antigua, hoy en día el rojo ya es como rosita, pero esta es la clásica, y aquí tiene el logo del canal, Monster Go clásico magnético, y atrás, vean allá atrás chicos y chicas, demasiados cubos de Kiji, todas las cajas que vean así, como amarillas con negro, son Kiji, mini Pyraminx, Pyraminx, Pyraminx Light, este no sé cómo se llama realmente, pero es como similar, aunque no lo he armado, 4x4 Kijuan S3, creo que este es el Fischer, otro Fischer, Axis, no sé, 2x2x3, 2x1x3, y el AutoCube, que es como 1x1, el Geekcube, un, sí, y 3x3, creo que es el Kimen B3, vimos arriba el Kimen B2, entonces no sé por qué, ese Kimen B2 me lo mandaron hace como un mes y medio, y ahorita me mandaron el Kimen B3, entonces tenemos el B2 y el B3, pero bueno, lo ponemos aquí, y aquí tenemos el, de mis favoritos cubos inteligentes, GAN 12 UI, y el GAN 12 UI Mini, ambos hermosos, incluso yo diría que si los cubos inteligentes fueran permitidos en competencias, mucha gente se iría por este, mucha gente preferiría usar el cubo inteligente GAN 12, que el GAN 12 original, la verdad se mueve un poquito mejor a mi parecer este, un poquitito mejor, pero pues la verdad es que no se acepta en competencias, pero la caja, el diseño, todo es muy bello, de mis cubos favoritos de toda la vida, y arriba un Ghost Cube firmado por el modificador, la verdad no quiero tocarlo mucho, pero aquí hay algunas firmas un poquito ya alteradas, la verdad por tanta mudanza, tanto movimiento, pero bueno, ahí está, lamentablemente se han borrado con el tiempo, los coleccionistas se están retorciendo en este momento, y aquí vemos otro cubo metálico, pero son tiles, y plástico negro de fondo, atrás está el cubo dragón en su cajita, el cubo dragón que aquí están viendo un video de cómo se ve, arriba una colección de diferentes 3x3, esta su marca es, se llama Cubing Classroom, y era la anterior a los Maylong, entonces primero fue Cubing Classroom, y ahora son Maylongs, y arriba un clásico y clásicos, Swift Block de Gun, una de mis cajas favoritas, pero lamentablemente no se puede volver a cerrar, y este de aquí, que están viendo un video de cómo se ve este cubo, es como un 3x3 aparentemente, pero se resuelve como un 2x2, este cubo me gusta mucho, es el 10x10 Jansheng también magnético, y el clásico, la clásica base giratoria hermosa, muy bella, me gusta mucho cómo se ve, aunque casi no la ha encendido, atrás 2x2 magnético de Cyclone Boys, hay 2x2, 3 y 4, y el Cyclone Boys clásico, que no es metálico, abajo está la colaboración de Rubik's con Gun, una colaboración de hace como, bueno del 2017, ese cubo se usó justo en el Mundial de París, aquí atrás está el Klotsky Battle de Kijic, en este panel pones algunos cuadritos, aquí igual, esta cosa está en medio, este cuadrito lo agitas, y la mezcla que esté ahí, la tienes que hacer aquí o acá, una persona aquí, una persona acá, y quien lo haga primero, baja este panel, y gana esa persona, me gusta mucho, es como un juego de mesa, pero la verdad es que no lo he jugado mucho, César, que está aquí atrás grabando, no quiere jugar, le he rogado, le he querido incluso pagar, y pues me dice que no, arriba, puros cubos, colores pastel, o macarrones también, porque parecen los colores de los macarrones, 2, 3, 4 y 5, todos son made long, por lo que tengo entendido, pyramids, made long, macarron también, el cubo culo, o el cubo durazno, y otro cubo grande de Kiji, que también es muy reciente, que vieron que arriba estaba el Moju grande, el Kimen de Kiji grande, y también está este, no sé por qué Kiji hizo dos cubos grandes diferentes, pero bueno, y por último aquí, aquí falta algo, aquí falta algo, luego lo pondremos, 7x7, el Aofu WRM de Moju, 6x6, Aoshi de Moju, WRM, 5x5 Dayane Nesha, de mis 5x5 favoritos, justo después del bulk, 4x4 MGC, de mis favoritos, pero me gusta un poco más el Aofu WRM de Moju, y GAN, este es el GAN inteligente, creo que el iCary 2, este lo mandó Escape World, una marca creo que de Alemania, me encantó este puzzle, porque viene completamente desarmado, tú lo armas, y una vez que lo armas, ya pues queda justo como está aquí en la cajita, está interesante, nunca lo abrí, pero bueno, 3x3, Dianzhen Solar, es como el 2x2, pero es la versión 3x3, otro RS3 MV5, con este ya son las 5 cajitas en total, 5x5 Solar también, este es el cubo Mayong, un cubo que es por el juego clásico, creo que chino, Mayong, otro Swift Block, este sí se ve completamente sellado, así es como se ve sellado, Yuxin Magic Cube, es un 3x3 de Yuxin, otro Kiyuan de Kiji, ahí igualito al que estaba allá a la izquierda, otro Pyramix Macaron, Mei Long de Moju, 4x4, Aosu WRMV9, este es por parte de P-Cube, P-Cube, un beso, P-Cube, Waylong WRMV9, creo que es el 5x5, y 6x6, aquí está, y vean este chico y chicas, Felix Zemdex, Mats Valk, Max Park, Bill Wang, y Lucas Aether, el hermoso cubo, vamos a dejarlo aquí, ya casi por último en esta parte, Cyclone Boy, 3x3 normal, y vean aquí, GoCube la cajita, la cajita clásica, y arriba el Moju Robot, este me gusta mucho, está conectado 24x7, aunque está escondido el cable, y ahí comienza a calibrarse, ¿qué tienes que decirnos Moju Robot? Opino lo mismo, y ya casi por último, 3x3 MGC, 4x4 MGC también, 5x5 Aosu Wang, de Moju, 6x6, ese es el MGC, y 7x7 Aofu, pero primera edición, o sea, no es la Aofu WRM, sino la Aofu original, de hace algunos años, yendo ya con el último cajoncito, aquí abajo, aquí bueno, como pueden darse cuenta, 3x3 Kigisail, 3x3 Kigisail, 3x3 Kigisail, 3x3 Kigisail, 3x3 Kigisail, se preguntarán, oye cerdo, ¿por qué tantos Kigisail? Tenemos que usarlos para algunos videos, para regalarlos en el centro de la Ciudad de México, para algunas rifas de repente, para algunos retos, para cubos que se tengan que romper, pero que no sean extremadamente caros, otro Pyramids Crystal, pero este con tiles, Kigie X-Man Galaxy, mi Megaminx favorito de toda la vida, este cubo es del Mundial de París también, pero este tiene aquí la Torre Eiffel, está revuelto lamentablemente, y este chicos y chicas, GAN 3567, el primer cubo GAN de la historia, vean aquí está, base blanca, pero dice aquí GAN's Puzzle, antes se llamaba GAN's y no GAN, la verdad este cubo es muy especial, aquí está la cajita, y el primerito de GAN, aquí arribita sí hay otros que no son Kigie Sail, está un 2x2 de Moju, otro que es de Kigie creo, el Vax 2x2, creo que es ese, 3x3x7, 3x3x9, Mirror clásico, creo que es de Moju, o creo que es uno de Tianguis, y este es un clásico de clásico, Shenzhen F2, uno que era de los mejores de Speed, hace como por 2008, por ahí más o menos, 2009, y aquí es un Axis clásico también, pero este es de los más viejitos que tengo, la verdad es que no sé qué marca sea, pero aquí dice YJ, este es el Moju Geo Cube, este se llama Moju Geo Cube, había tres diferentes, pero yo me quedé con este, porque los demás ya eran medio complicados de conseguir, y aquí lo dejamos, aquí el único que no es Sail es este, este es un Kigie Vax 3x3, pero ya es viejito, este es un S-Cube llavero, otro Cyclone Voice metálico, este 3x3 es un cubo que de hecho está bien en este momento, es un 3x3 que se mueve como un cubo normal, pero con bolitas de metal adentro, es interesante, pero la verdad es que no me gusta mucho, spinner de Kigie, spinner de Kigie, un clásico y clásico, super floppy spinner se llama, este cubo que la verdad no me acuerdo bien del nombre, pero también me gusta mucho, si amé 3x3, también muy difícil de armar, la verdad es que lo revolví y lo tuve que armar quitándole las piezas, me sentí mal, la colección de cubos de comida, y falta el cubo papas, pero no encuentro el cubo papas, el cubo refresco, aquí están como los hielitos, el cubo hamburguesa, el cubo, este se me fue el nombre, pero vean, es como un 3x3, pero es extremadamente difícil de armar, ni siquiera hay tutorial en internet, otro Cyclone Boys normal, y creo que el último sería este, este es un 2x2 Dayan, con una modificación de stickers, pero bueno, me gusta mucho, y de hecho fue mi main en algún momento, lléanos acá esta parte, atrás hay algunos lubricantes, lubricante de X-Man, que este es muy reciente, la verdad no lo he probado, atrás algunos más, que de hecho son Armstrong, este es de Dayan, lubricante de Gun, Gun, P-Cube Shop, mis favoritos, el azul y el morado, lubricante de Moju, y uno de mis favoritos también, el Maru, el Maru, en su cajita, este ya casi casi es de colección, porque es difícil de conseguir hoy en día, entonces por eso lo dejo aquí, y Timers, el Speed Stacks, generación, creo que es la 4, la 5 es la chiquita, Kigi Timer, pero la primera versión, Gun Timer, y aquí hay otros dos Timers, entonces bueno, ahí están algunos, mi favorito yo creo que sería el Speed Stacks, por mucho, es Cube, edición limitada de Moju, base morada, transparente, 3x3, este es el Rubik's Speed justamente, fuera de su caja, Rubik's Speed, como pueden darse cuenta, está diferente, es diferente de aquí, tiene como estas entraditas aquí, 3x3 Symmetry, otra vez, 3x3, este es el RS3MV5, y el Skub de Mefrax, por este color rosita, me gusta mucho por este color rosa, el naranja, son como colores muy fluorescentes, por así decirlo, y por último, el Kigi Sudoku, es enorme, es como también un juego de mesa, lo sacas, adentro tiene las piezas blancas, con los números, y pues te pone a diferentes niveles, la verdad es que desde el nivel 1 está muy difícil, pero lo recomiendo mucho. Yéndonos con las repisas, este pollito que me dio César, lo voy a acomodar aquí abajo, pero voy a ver bien dónde, aquí abajo está una figura de Discord, que la verdad me gusta mucho, es como una figura por llegar a 10 mil miembros en el server, entonces ahí pueden unirse al Discord, chicos y chicas, lo dejo en la descripción, aquí está el Rubik's Disney, 100 años de Disney, este sí lo tuve que abrir para un video, tiene a Nemo, tiene a Nemo, tiene a Yamiki, aquí abajo está esta bola, que también se prende, pero no tiene batería todavía, pero es como las que vimos hace rato, la plantita, aquí abajo de mis cosas favoritas, el panel, la tablet, justamente pones una figura en tu celular, y la pone aquí, estas con un transport 3, el llavero, el llavero de cubo, de GAN, y por último, el GAN Robot, que bueno, las repisas tengo que acomodarlas todavía, así es más o menos como se va a ver, esto lo voy a arreglar todavía, pero voy a poner más cubos, pero es una idea más o menos, de cómo será todo, y pues así es como se ve, el 85% de mi colección chicos y chicas, aquí son muchos muchos cubos, aquí por último están los mains, 4, 5, 6, 7, y 3x3, son todos de P-Cube, este es mi main, WRM B9 versión P-Cube, 7x7 núcleo magnético, 6, núcleo magnético, Aoshi y Aofu de Moju, 5x5 Valt 5, núcleo magnético, y 4x4 WRM Aosu, núcleo magnético. Y casi por último chicos y chicas, aquí hay una colección completa de puros cubos main long, no se alcanza a distinguir mucho, pero son como unos 30 yo creo, quiero hacer un video de todos los main longs que hay, de hecho, tal vez ni siquiera entre mucha luz ahí, pero son como 30 en total, aquí están viendo el número de main longs que hay en total, y bueno, nos vamos a la última parte de este video, como les digo, me mudé hace poco, entonces aproveché para traer toda la colección, lamentablemente algunos cubos se van a ir después a casa de mi familia, de mi mamá, pero dejaremos aquí los más preciados, así que bueno, rápidamente mencionemos algunos, ¿vale? Empezamos con este cubo del fondo, es un cubo de tianguis clásico, pero la verdad es que es un poquito grande a comparación de un cubo normal, este cubo es un 3x3 clásico, pero con stickers metálicos, 3x3 mirror de la marca Rubik's, este se llama Cube Hydron, y aquí lo que tienes que hacer es que todos los colores coincidan unos con otros, pero solo puedes girarlo de esta manera, la verdad nunca lo he armado, pero está entretenido, este de aquí es como los que les decía, como el Rubik's Snake, este es el tamaño clásico, hay más grandes, esta cajita aquí es una medalla que Moyu mandó por un torneo, una competencia de unos videos, aquí los clásicos cubos de McDonald's, este lo encontramos César y yo en un tianguis, completamente en su bolsita, y pues de hecho este fue el que faltaba para la colección completa de 8 cubos, otro cubo de McDonald's, Piramix edición limitada de Moyu, otro de McDonald's que es como una torre, este va aquí, son dos diferentes, pero son piezas que se separan, y tienes que juntarlas para armar un cubo completo, Piramix de Moyu, este es el creo que el RS, el huevo de Gan, aquí vienen algunos cubos, son justamente estos, esta es la cajita, pero el huevo se ve así como dorado, y trae algunos cubos chiquitos, el Rubik's Snake clásico, el clásiquito, este es una ranita, el 3x3 Void, o el 3x3 Hueco, este es un Clock clásico, pero de 3x3, en vez del clásico Clock, este es como más pequeño, el Gan Astro Titanium prototipo, la verdad es que ya no me convence mucho, porque tenemos que hacer uno que si vuela y se arme solo, este no sé cómo se llama, pero tiene bloqueos, 4x4 Shen Shou, uno de los primeros 4x4 de velocidad, Monster Go Magnético, edición, nueva edición, caja nueva, Puppet Cube, uno de los más complicados, yo creo, de todo el mundo, o al menos de la colección, 5x5 creo que es de Kiji, pero no me acuerdo exactamente el nombre, creo que se llamaba Wushan, 3x3 Kiji Sail, otro Kiji Sail, cubo de Lego, pero en su cajita, cubo de Durazno, cubos del Tianguis, aquí hay algunos cubos del Tianguis, este es uno del Tianguis, el B-Cube Pillow, otro cubo Rubik's Snake, pero de Moyu, cubo de Tianguis, 7MGC, aquí está el 4x4 metálico, S-Cube de P-Cube, igual, Weilon S-Cube, pero de P-Cube, con núcleo imantado, 2x2, creo que es ese Shen Shou, es un cubo viejito también, RS3M clásico, uno de los más clásicos de toda la historia, el fachero clásico, aquí está, este lo encontré en un Tianguis también, este es de Moyu, pero es como un barrilito, es como un barrilito, y tienes que irlo moviendo, y tiene unas bolitas que se van atorando, se van moviendo, 3x3, pero sin el cubo, por suerte existe, pero está en casa de mi mamá, entonces está ahí guardado, solamente que la cajita está aquí, así que no se preocupen, aquí tenemos estos, que son los Fidget Toys de Kiji, 2x2 Dayan clásico, es un clásico este, porque se usaba mucho, hace algunos años en competencia, Pyraminx, núcleo magnético de P-Cube también, pero este es el Weilon Maglev Pyraminx, cuando tiene plástico morado, es el Maglev casi siempre, este también lo encontré en un Tianguis, pero es como un rombo, es extraño de explicar, Moyu RS es Cube en su cajita, 3x3 Cóncavo, me gusta mucho, aunque no se mueve muy bien, 2x2, creo que se llama Crazy, cuando tiene círculos así, se llama Crazy, de Dian She, 3x3, Pyraminx sin puntas, creo que se le llama Tetraminx, o algo por el estilo, Pyraminx que encontré en un Tianguis, 3x3 del Fénix 2014, el primer torneo que hubo en México, después del suceso del Feo, pero este fue el cubo cuando los torneos regresaron, algunos Fidget aquí también de Kiji, estos son diferentes, los pones en tu dedo y los giras, Mefferts Master Morphics, de mis primeros cubos de toda la vida, 2x2, 3 del Tianguis, Dian Sheng Mini, ya no tengo ningún centro, más que uno, pero también de los primeros que tuve en la vida, este es el que les decía, el TNT Cube, o el Ant Cube, que viene como completamente desarmado, y tú lo tienes que poner pieza por pieza, 2x2 Dayan, también un clásico, 6x6 Aoshi de Moyu, estamos en la recta final, otro Kiji Sail, otro Kiji Sail, de hecho son dos, aquí está el Aoshi, este es un Kiji 6x6, pero no me acuerdo el nombre, este es viejito al parecer, 2x2 Bcube, un cubo viejito, pero que en su momento fue el mejor a mi parecer, 3x3, ese es el RS3M 2021, o sea el refachero, ese es el Kimeng B1, creo que es el Kimeng B1, que hace rato vimos el B2 y el B3, Fang Shi 2x2, un clásico de clásicos también, pero que la verdad no fue muy sonado, como tal vez el Dayan, pero fue muy bueno en su momento, hace unos años, 3x3, Valk original, vean esto chicos y chicas, Valk clásico, un cubo que lo cambió todo, y cuando empezó Kiji, a sonar incluso más que otras marcas, 3x3, OXO Cube, mejorado, aquí está, la verdad no gira tan mal, pero ya no existe el OXO Cube en venta, ya no está en venta, 7x7, UUJI, el primer 7x7 de Kiji, de velocidad, muy muy bueno, la verdad lo recomiendo mucho, incluso hoy en día, pero pues ya no es el mejor, pero sigue siendo muy bueno, siguiente es el 6x6 de Mojo, muy viejito también este, pero este sí es de esos que todavía tenía un error muy extraño, antes los 6x6 tenían un núcleo interno, que se trababa, tú movías tu cubo normal, y de repente ya no podías girarlo más, porque se trababa, entonces este 6x6 era así, pero con el tiempo las marcas, pues ya no tuvieron ese error, creo que ese es el RS3V clásico, Rubik's clásico chicos y chicas, el Rubik's clásico, al final de cuentas es un gran cubo, es un clásico, otro cubo de McDonald's, de la colaboración de Rubik's con McDonald's, Square One, el primero que tuve en la vida, hace más de 10 años, no sé la marca realmente, pero aquí dice incluso Square One, Waylon con bordes, o también en inglés creo que se le llama Ridges, de mis favoritos, pero hoy en día pues ya no se vende, es complicado conseguirlo, Square One, X-Man, de los mejores en su momento también, el Waylon GTS, un Waylon que la verdad empezó a innovar en algunas cosas, fue muy bueno en su momento, hoy en día ya lo tengo todo lubricado, pero muy bueno, sigue siendo muy muy bueno, ah miren aquí está la piecita de este Square One, 6x6, Yuxin, este también no era muy bueno, pero creo que este corrigió el error del núcleo, otro Kigisail, 2x2, fibra de carbono, otro Super RS3M 2021, aquí de los últimos ya que están aquí, mi primer cubo de velocidad, un cubo metálico, la verdad estos stickers los odio, pero no sé por qué se los puse, antes venía con stickers normales, pero es un cubo como color bronce, de la marca Cube4U, otro cubo de Rubik's y McDonald's, el 2x2 enorme, como pueden darse cuenta es enorme, 3x3, otro Kigisail, hay mucho Kigisail, un 3x3, creo que este también es el Kimeng, o algún cubo de Moju, la verdad no sé cuál es este, y un bulk, mi primer bulk, este fue mi primer bulk, y el que vimos hace rato fue el segundo, primero tuve este cubo, porque la base negra se agotó muy rápido, pero este cubo fue de mis favoritos, aquí el Matt Dagan, con algunos diseños de los cubos más actuales, o al menos de ese año, creo que fue 2022, 2023, aquí está el Megamix, con varias firmas de algunos cuberos, chicos y chicas, lo tengo que cuidar mucho, aquí está la de Romban Brochem, están otros cuberos, pero lo cuidamos aquí, otro Megamix con firmas, pero igual, es medio complicado preservarlo, por tanto movimiento en la mudanza, a veces aunque lo guardes bien, como que se raya un poco, y se va borrando, aquí 3x3, siamés, 3x3, muy viejito, este creo que ni siquiera era mío, o no sé si de César, este era tuyo, sí, sí, yo le puse los stickers negros, pero pues ya es mío, sí, otro cubo del Fénix, que fue el torneo después de lo del feo, del 441, 7x7, Aofu de Moju, un cubo viejito, pero que en su momento fue el mejor, 8x8, este no sé qué marca es, creo que es Shenzhou, cubo enorme, como pueden darse cuenta, es enorme, y este cubo, el Crazy Foot, este cubo fue de hace unos cuantos años, como 2012, en su momento, cuando Fit, todavía era una categoría oficial, armar el cubo con los pies, que qué bueno que hoy en día ya no lo es, este cubo se usaba para Fit, por eso se llama Crazy Foot, pero pues realmente, no era tan bueno, pero era de lo mejor que había, ¿no? ¿Quieres olerlo? Ya casi para terminar Chicos y Chicas, falta muy poco, algunas cuantas bases, poquitas, ¿no? Chill, que ha acumulado con los años, aparte hay más ahí en la colección, en los muebles, otro Kijisail, el primer Weylong, de la historia Chicos y Chicas, Weylong clásico, Weylong normal, GTS, y el Weylong actual, el WRMV9, etcétera, ¿no? Así que, este cubo Chicos y Chicas, hermoso cubo, aquí vemos, 2x2, creo que este es de Moju, pero es un portotipo, otro Kijibuji, un 7x7 viejito, 5x5 QJ, una marca que hoy en día, no suena demasiado, pero es muy clásica, 3x3, Aolong, de Moju, edición limitada, aquí venía una tarjetita, con la cara de Lucas Eter, porque fue por esa fecha, que Lucas rompió el récord mundial, creo que fue con el Aolong, y pues sacaron este cubo, ¿no? 4x4, el 4x4 más bello, que, bueno, de hace algunos años, Dayan, más MF8, una colaboración de marcas, para hacer el primer 4x4 de velocidad, y bueno, fue este, este se usaba hace unos 10 años, y el primer cubo que me gané en un torneo, el Haiyan Memory Cube, un cubo que se ve que tiene uso, hoy en día, pues la verdad, no creo que se pueda conseguir, fue una marca que duró muy poquito, la marca Haiyan, aquí dejamos este cubo, 2x2 Kiji, Pyramids, RS de Moju, 2x2 de Kiji también, no sé exactamente qué versión es, pero no es el Valk, no es el Valk, otro Weilong GTS, y casi por último, otro Weilong GTS, como pueden darse cuenta, que en su momento fue mi Super Main, y hoy en día también lo es, pero ahora es el nuevo, el WRMB9, faltan como 15 cubos más, que están aquí en esta cajita, de hecho falta otra caja, pero estos cubos tienen algo así como radiación, ¿por qué? porque hace unos días agarré algunos cubos de aquí, estaba como mojado, no sé qué haya pasado, tal vez algunos cubos en la mudanza se ensuciaron, les cayó algo, pero en total, aquí están viendo el número de cubos que hay aquí, el Papas, el Papas aquí está, lo encontramos, el Penrose, el patrón de ajedrez, creo que hay polvito, la radiación, últimos, la carcasita de 3x3, esa carcasita me la regalaron alguna vez en un torneo, también me dieron una lona enorme, pero creo que esa sí la tuvimos que guardar en la casa de la familia, aquí otro cubo de Escape World, este es justamente el que están viendo aquí en la imagen, es como una casita, este ya nada más es la caja, pero es un postre muy muy bello, Megaminx, de mis primeritos Megaminx, el QJ, Pyraminx, también viejito, este la verdad creo que no tiene marca, creo que era de Tianguis, otros dos Pyraminx, este y este, este fue el primer Pyraminx de Moyu, de velocidad, la verdad en su momento fue muy usado, aquí hay otro de Tianguis, Pyraminx de Tianguis, aquí tenemos este que también está en la caja con radiación, pero este es base blanca, el 3x3 esfera, es un 3x3 normal, pero hecho esfera, esta no se llama Torre de Babel, pero creo que tiene un nombre similar, pero son como lunetitas, son como unos circulitos, y tienes que hacer que todos estén del mismo color, es muy fácil, pero extremadamente tardado, este la verdad se me fue el nombre, pero me gusta mucho, lo resolví solamente una vez, este de aquí de hecho es muy similar, la verdad es que este es como una pirámide, pero este no lo resolví nunca, creo que este es de Moyu, este es un kit de Wailong, de los primeros Wailongs, pero este nunca lo usé, porque justo cuando lo adquirí, ya habían salido otros cubos, y pues este como que ya no le vi mucho uso, pero antes se vendían este tipo de kits, y creo que en su momento se vendieron mucho, de mis primeros cubos de la historia, no es un cubo, pero es de la marca Rubik's, es como un gato, pero en vez de que sean tres piezas, tiene que ser con cuatro piezas, nunca lo entendí muy bien, pero la verdad no lo recomiendo, B-Cube 5x5, el primer 5x5 de velocidad, junto con el Mefferts, aunque el Mefferts no era tan tan rápido, Kiji 5x5 Wushan también, un 5x5 viejito, B-Cube Pillow, también un 4 de velocidad, pero que bueno, cuando salió a la venta, ya no era tan 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 bueno, para los cubos de ese momento, 5x5 de Moyu, de los primeritos de velocidad también, como pueden darse cuenta, es más delgado en los bordes, 2x2 como combinación esférica, más cubo 2x2 en los bordes, este cubito, que de hecho es como un 3x3, es muy sencillo, pero se ve bonito, aquí un 4x4, 5x5 de Kiji, también un poquito viejitos, pero para la colección, aquí vemos también, 7x7 de Moyu, viejito, 5x5 de Kiji creo, 6x6 viejito de Kiji, y 5x5 viejito, creo que este es de Dayan, un Dayan con base, con color negro aquí, este me gusta, porque aquí le metes, este palito lo metes en el huevo, y tiene que entrar por una parte, y salir por otra parte, es entretenido, pero una vez que ya le agarras la onda, es muy muy rápido, este 7x7 fue el primero de Shengshou de velocidad, en su momento fue el más usado, y Kevin Hayes incluso lo usaba como main, pero pues llegaron muchos cubos después, 7x7 Bcube también, aquí abajo hay de hecho otro Bcube 7x7, el cubo casa, el cubo casa aquí, y pues ya casi para finalizar chicos y chicas, 7 kilos de imanes de neodimio, que la verdad nunca usé, porque después las marcas comenzaron a hacer cubos con imanes, de las compras por las que quedé en la quiebra hace algunos años, el desastre del 96, el cubo corazón, un clásico de clásicos, si quieres regalárselo al novio o a la novia, 4x4 Kiji viejito, 3x3, esto no es algo, parece como veneno, pero es un pegamento que usé, para el video más doloroso para un cubero, así se ve el pegamento después de algunos años, ya ni siquiera se puede mover, no se puede, 4x4 Moyu viejito, de los primeritos de velocidad de Moyu, Megaminx, mi primer Megaminx, el primero que tuve en la vida, MF8, una marca muy viejita, de hecho, de las primeritas que yo conocí, mi primer Megaminx, este no me acuerdo el nombre, pero es como un 3x3, aquí 5x5 de Tianguis, viejito, 6x6 Pillow de Bcube, 4x4 de Moyu viejito, 4x4 de Moyu también creo viejito, aquí este también es de Rubik's, pero es muy viejito también, este fue de los primeritos que compré, este es creo que juntar los colores, o los números, como que va aumentando la dificultad, de mis primeros cubos también, 3x3x4 de la marca Cube4U, este se me hacía muy complicado, Dios mío chicos y chicas, ¿sabes qué es esto? No solamente es un Pyraminx chico y chicas, es una abominación, una monstruosidad, de lo peor yo creo que cualquier marca pudo haber hecho, Dayan hizo el 3x3 Sanchi, el mejor cubo en ese momento, hace algunos años, pero después a este Pyraminx, le puso Dayan Sanchi Pyraminx, creo que le puso así, este Pyraminx giraba horrible, y a partir de ahí creo que, no sé si fuera una quiebra, no lo sé, porque Dayan hoy en día está resurgiendo, pero desde ese momento hasta ahorita, no habían dado mucho de qué hablar, así que creo que una de las cosas fue este Pyraminx, la verdad, si pueden conseguirlo, no lo hagan, este es un siamés, pero como más fusionado, más extraño, no es como que al mismo nivel todo, 5x5 B-Cube, de los primeritos que tuve, ya modificados, este antes lo tenías que lijar, tenías que hacer un buen de cosas, y giraba decente, pero pues hoy en día ya no es tan bueno, Master Morphix de Tianguis también, 4x4 de Bulk, ah no, este fue un Kiji normal, pero cuando no salía el Bulk todavía, yo le puse este logo, pues para un video, Megaminx QJ, otro Megaminx MF8, Megaminx edición limitada de Moju, Megaminx, creo que está bien QJ, de hecho este fue el primero que tuve, no fue el de Tais, fue este el primer Megaminx que tuve, este creo que no tiene marca, pero pues fue el primerito, algunos logos del Cubo Sánchez original, así se imprimían, los cortabas y los pegabas, pero es ya algo muy viejito, y bueno, pues creo que eso es todo chicos y chicas, la verdad ha sido un trayecto inolvidable, un camino que me gustó recorrer con ustedes, y bueno, aquí están viendo el número total de cubos que hay en esta colección, muchos se han perdido, otros se han roto, otros los usé para algún video, otros si los llegué a vender porque se repetían, falta una última parte de la colección que está en casa de mi mamá, aquí están viendo una pequeña imagen, hay un 13x13, hay un Gun Mosaic, chicos y chicas, muchas gracias por ver, y también a César porque se rompió la espalda grabando este video, y recuerden, sigan cubiando, ¿Quieres decir algo César? Ya me voy, mi espalda, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer, y me he vuelto a caer, ma' que står caer, hay un 13, así está beaduput SeEsar, pero vale un 7, quiera ver la compra, no te habría cucinado, espero ver etcétera, no te habría trucos que termine la encabeza de resultados,